¡Hola, hola chicas! Bienvenidas a MagdaTips. Jeans, pierna ancha son tendencia en este 2024 y así se llevan. Las pasarelas de la temporada cumplen los deseos de los estilos atrevidos con vaqueros de estética de los 90 que se arrastran al caminar. Los jeans, paddle o pierna ancha retornan para convertirse en los favoritos de la temporada. Pues su diseño relajado desafía lo tradicional, algo que resulta sumamente atractivo. A partir de hoy la idea de portar vaqueros de charco o paddle que se arrastran por el suelo mientras caminas ya no será considerado como una apariencia despreocupada. Esto gracias al auge de los baggy jeans y celebridades que prefieren pantalones anchos, cómodos y largos para adoptar el estilo de chica cool de la década de los 90. Además, podrás olvidarte de doblar el ruedos de tu prenda favorita, ya que mientras más largos mejor será el resultado. Sin embargo, no podrás quejarte si estos se ensucian en el asfalto. A menos que agregues zapatos vertiginosos y luzcas unas piernas kilométricas como Bella Hadith o Kendall Schoenner. ¿Cómo son los jeans paddle? Básicamente son un híbrido entre el estilo baggy y boyfriend jeans. Pueden parecer similares, pero la mejor manera de identificarlos será a través del largo del ruedo. La clave está en que sobrepase la altura de los tobillos y roce el suelo. De este modo tendrás un toque original en tu atuendo. Y atenta porque esta temporada son más distintivos de lo que aparentan ser. Estos diseños vanguardistas que querrás que formen parte de tu colección, ya sean con franjas que dibujen la silueta, con pinzas para aportar volumen de efecto deslavado o con moños románticos. Los jeans paddle son igual de versátiles y favorecedores que cualquier otro par. Estos jeans se llevan en clave elegante. Así lo vemos en estas fotografías. Donde los texanos que rozan el suelo son perfectos para llevarlos con zapatos de tacón y blusas de cuello alto texturizadas con hombreras pronunciadas que ornamentan la figura. Ideal para los estilos sobrios que quieren sumarse a la tendencia, sin dejar de lado la estética minimalista que los diferencia. Uno de los acabados favoritos en jeans de la generación Z será clave para elevar el resultado estilístico. Se trata de apostar por atuendos de espíritu Y2K compuestos por pantalones rotos con ruedos extra largos, blusas con corsé y sandalias planas de efecto brillante, tal como lo enseñó esta tienda, su pasarela de la temporada. Opta por diseños en denim oscuro. De este modo, un blazer de lino aportará el contraste necesario para ir bien vestida en toda ocasión, especialmente para un destino en la playa donde aproveches los básicos de closet. Inclínate por vaqueros ligeramente ceñidos, combínalos con botas de tacón de punta afilada, junto con blusas a juego y formulan el total look en denim que no pasará desapercibido. Razón suficiente para encarar la tendencia y lucir fabulosa en la temporada. Música Muchas gracias por visitar mi canal, por suscribirse y compartir, dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video. Y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos. Las quiero, bye bye, suscríbanse, denle like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!